11 y 5 de la mañana, 29 y 4, tenemos de temperatura. Bueno, este DNU que se ha enviado al Congreso, que se va a empezar a tratar y demás, tiene muchas aristas, muchos rubros están involucrados en este tema. Estos días estuvieron hablando los chicos de mañana, sí, como dijimos, cómo va a impactar en cuestiones del medio ambiente. Sí, a nivel económico, a nivel laboral y demás. Y también, por supuesto, que incluye, involucra y entendemos que perjudica también el mundo del arte, en este caso, del cine, vamos a hablar. Porque estamos en comunicación con Aníbal Corcho Garisto, él es director, productor, miembro de Cine Argentino Unido. Aníbal, acá Jimena y Diego te saludan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan Jimena y Diego? ¿Todo bien? Buen día. Bien, gracias por atendernos, gracias por este ratito con nosotros. Bueno, en principio, vos sos miembro de Cine Argentino Unido, contanos de qué se trata esta organización, esta agrupación, o este colectivo, mejor dicho. Te cuento un poco cómo surge Cine Argentino Unido, cuando uno de los candidatos el año pasado, básicamente Javier Milei dijo que iba a terminar con el Inca, o a tratar el Inca, un conjunto grande de asociaciones, más gente independiente, se juntó en una asamblea, y en esa asamblea surgió el nombre de Cine Argentino Unido, como una entidad frente al posible cierre del Instituto de Cine, que decía en ese momento, candidato Javier Milei, hoy presidente. Eso, nada, tiene representatividad en todo el país, y a su vez, nada, hace poquito se hizo la cuarta asamblea, por lo que vos bien nombrabas, que vos estabas escuchando, cuando primero salió el DNU, y después lo que es la posible ley Omnibus. Eso también junto, frente a otro colectivo muy grande, que también tiene un régimen asambleario que se llama Unides por la Cultura, que ahí no solo está el cine, sino están las bibliotecas populares, la música, el Instituto del Teatro, circo, bueno, todas las actividades relacionadas a la cultura, que Unides surge hace un poco más de dos años, cuando diputados y senadores tenían que tratar las asignaciones específicas a la cultura, que se logró el año pasado que se extienda 50 años más, porque el matrimonio las había reducido a cinco, se vencían, y ahí sale Unides. Ahora se está trabajando entre este gran colectivo, que es Unides y Argentina Unido, en una convocatoria que se va a hacer mañana en distintas plazas de toda la Argentina. Básicamente que es un cacerolazo. Sí. Eso va a ser entonces mañana a las 19. Mañana a las 19. Explícale también a la gente cuáles son las consecuencias directas de avanzar y de aprobarse. Las consecuencias directas en lo laboral, el cine directa e indirectamente genera aproximadamente 600.000 puestos de trabajo. O sea, básicamente son 600.000 personas que quedan sin trabajo. Sí. En específico de cine, ¿no? Si hay algo interesante de qué genera el cine, es que genera desde alguien, una modista haciendo vestuario, desde alguien que cocina para el catering. Maquillaje. Transporte, maquillaje, si vamos a llamar a la quiaca, hotelería, turismo, y algo muy importante que es una soberanía cultural, que es nosotros mismos contando nuestras historias que nos representan, que sí o sí dependemos del Estado. Está bueno aclarar que tanto el Instituto de Cine es sumamente autárquico, o lo era o lo deja de ser, no lo sabemos ahora dependiendo, pero que no es que la persona que nos está escuchando dice yo de mis impuestos... No, de sus impuestos no va nada para el cine. El cine se autofinancia desde las entradas de cine y de los servicios de telecomunicaciones que los recaudan el NACOM, que tampoco sabemos qué va a pasar, básicamente, ¿no? No solo es el hacer cine, es algo importante porque del INGA dependen seis escuelas de cine, ¿no? El ENERC, que tiene sedes en todo el país, dejaría de funcionar, o sea que sería también cerrar escuelas, cerrar universidades, y también un montón de festivales de cine, digo, el de Mar del Plata, que es clase A, hay muy pocos en el mundo, el de Mar del Plata es uno de ellos clase A, también dejaría de existir, básicamente. Claro, claro, claro. Vos hablabas recién de cómo se financian, ¿no? O sea, acá también desde producción, como que nos queda la duda de los proyectos chicos, capaz de menor escala, ¿qué tipo también de financiamiento cuentan hoy en día? Sí, muere el cine, para dar nombres, ¿no? Muere el cine de Lucrecia Martel, muere el cine de, no sé, de Garroko Zaninsky, muere el cine de Ana Kax, de, bueno, no quiero nombrar porque voy a quedar afuera de alguien, pero de Ariel Rotter, digo, de Ana Iberneri, digo, de un montón de cineastas, por nombrar algunos, que nos representan en el mundo, ¿no? Porque, digo, ganaron premios, bueno, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, tienen el apoyo del Inca. Ese tipo de películas tampoco Campanella las podría seguir haciendo como las conocemos. Pienso también, Aníbal, justo mencionaste esto, ¿no? De la película de Campanella, El secreto de sus ojos, ganadora de Oscars y demás, que también representa, digo, no solo al mundo del cine y que está buenísimo y que para la gente que le gusta el cine o que va a ver películas o que está en el mundo del cine, ya sea trabajando como espectador, sino que funciona como una especie de embajadora argentina en el mundo, digo, el cine argentino. Vas a un Oscar, ganó una película argentina y seguramente te ponen el mapa del turismo. Vas a un festival en San Sebastián, ganan un premio y te ponen el mapa también en Europa, digo, me parece que atraviesa como muchos sectores. Muchísimos. Uno es el turismo, por eso la mayoría de los festivales, clase A. Claro, digo, esto es Mar del Plata. ...cidades que vos no nombraste, ¿no? San Sebastián, Mar del Plata, acá en Venecia, Berlín, todos van ligados netamente al turismo y a conocer la cultura del país. Y ni hablar que todo el sector de la cultura no afecta casi nada en el PBI, porque estamos hablando del 0,001, ¿no? Siempre todos los gobiernos de derecha marcan al Inca o le pegan al Inca y no mueve para nada la aguja. No es que desaparece el Inca o desaparece el Instituto Nacional del Teatro, desaparece el Fondo Nacional de las Artes, desaparecen bibliotecas populares, y es no mueve la aguja, no y a nivel social, cultural y de identidad del país es muchísimo lo que se gana. Además de las 600.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces pienso, digo, que esto más allá de cualquier cosa que se pueda discutir, está claro que es una cuestión ideológica el cerrar esto o atacar a esto. Digo, si económicamente no mueve la aguja y no... Es una cuestión ideológica, económica, cultural, de soberanía, es un atropello, es algo totalmente que no tiene lógica, que es de un dictador, básicamente. Sí, porque no, no... Digo, si fuese algo económico... Porque el Instituto de Cine no tenía financiación, pero siguió existiendo en las épocas más oscuras de nuestro país, ¿no? Tiene 67 años el Instituto de Cine, y soportó desde golpes cívicos militares hasta gobiernos de derecha, gobiernos de centro, estuvo en todos, en todos. Esta es la única persona que básicamente lo quiere cerrar, refinanciar, que es lo mismo que cerrarlo, ¿no? Un dato no menor, el Inca ahora está a la deriva, no tiene ninguna autoridad, no hay autoridad con firma. Básicamente, yo estuve en una reunión convocada por el Instituto, hace previo a Navidad, y se está esperando a alguien que tenga firma, porque hay que hacer resoluciones para apagar la luz, digo, no es solo eso, digo, hay un montón de cosas que alguien tiene que tomar decisiones. Se rumoreó muy fuerte que la semana pasada iba a ir un interventor, pero todavía no hay novedades. Aníbal, ¿cómo tienen pensado seguir, más allá de esto de mañana, a las 7 de la tarde en Plaza de Congreso? ¿Qué planes hay? ¿Cómo siguen? Está todo el sector de la cultura unido, hay distintas acciones, una es este miércoles en distintas plazas de todo el país, en lo que es Castel Cedra, es en Congreso a las 19 horas, como bien dijeron, y después en particular ATE hace el lunes 15 en el CSK, afuera del CSK, una asamblea abierta también, más que nada por todos los relacionados a los trabajadores de la cultura. Y después vamos a estar acompañando, después vamos a estar acompañando el 24, ¿no? El día del paro general. Sí, a su vez está, que lo hicimos, nosotros copiamos, lo que se había hecho con la ley del aborto, que es el cabileo, que es ir a hablar con cada diputada y diputado, y explicándole por qué era importante la ley del aborto. Nosotros con los 50 años de la cultura hicimos un poco lo mismo, fuimos a hablar con cada diputado y diputado, después con cada senador y senador, de lo importante de la cultura y qué significa eso en la vida diaria de todas las personas, ¿no? Desde las bibliotecas populares, el tener acceso a los libros que no todas las personas tienen, hasta una película, hasta el Instituto Nacional del Teatro, entonces eso se les fue explicando a todos y bueno, por suerte salió los 50 años. Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, explicar por qué es necesario que esto siga, básicamente, por los puestos de trabajo, por la cultura, bueno, por todo lo que veníamos charlando. Esa es una acción concreta, ¿no?, que estamos haciendo. ¿Ustedes tienen redes sociales como para que la gente les siga? Sí, de Cine Argentino Unido, en Instagram y Unidos por la Cultura, también en Instagram. Perfecto. Ahí los pueden seguir y bueno, y ver todo como sigue avanzando. Te agradecemos muchísimo, Aníbal, esta conversación. ustedes por el espacio. Por favor. Hasta luego. Por el tiempo y el espacio. Dale, gracias. Chau, chau. Te pases. Gracias.